Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Muy bien, Archie también va entrando, Ricardo Loesa, Juan Ganché, correcto. Vamos a ver, un segundo. ¿Me teníamos? Gracias. 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 Ya somos once. Ya somos 13 ahorita. Muy bien. Entonces con micrófono abierto, Félix. Gracias, profesor. Gracias. Admitiendo a Roberto Aceves, llegando. Ya somos 16. Fernando Pineda conectándose, 17. Pérez Vivas, Francisco también está entrando. Pedré. Ya somos 17, 18, 19. Muy bien. Ya somos menos. No somos más. Me comenta que alguien de ustedes que tiene problemas con su lab, pero no sé quién es porque no tengo identidad de llamada aquí. Tengo un número. 99, no, agente 48, 41, 6, 1. ¿Es de alguien? Es Miguel, maestro. Miguel. Ah, ok, correcto. En el caso de Miguel, así como de otros, pues también, si no pueden entrar a una sesión, pues descargan la sesión nada más para poder estar enterados de qué fue lo que se vio. Bueno, permítanme un segundo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. La segunda sesión, obviamente, pues estamos en ella, ¿no? Cuando terminemos de registrar y grabar, lo voy a subir para que todos estén arriba también. Llegando, llegando. Muy bien. Muy bien, hay varios que están por entrar. Cindy y Jesús Cortés están entrando ahorita. Bueno, Jesús Cortés conectado. Cindy conectada, correcto. Está conectando su audio a Cindy y Jesús Cortés ya tiene audio activos. Muy bien, son 23 participantes, faltan algunos nada más, porque éramos otros. Aunque comentan que uno de los compañeros, Miguel, creo que se está fallando su laptop, hay que dar la chance de que se reinicie, a ver si con eso se resuelve su problema, sino que podrá descargar el video de esta sesión también para checarlo. Muy bien. Vamos a continuar con la actividad que estábamos realizando, muchachos, hace un rato. Vamos a ver. La actividad que estábamos realizando hace rato era en relación al árbol genealógico de Linux. Todavía faltaban algunos por preguntar en la sesión anterior. Vamos a aprovechar ahorita el momento para poder preguntar de nuevo. Vamos a ver, Ricardo, ¿estás por aquí? ¿Me escuchan? ¿Qué pasó, profe? Un metro. Ok, Ricardo. ¿Un número, por favor, del 1 al 31? 24. 24. Compañero Eric Moisés Polanco Durantes. ¿Estás acá? Sí, profe. Ok, Eric. Mira, estábamos en la dinámica del árbol genealógico de Linux. Y necesitamos que en la dinámica tienes aproximadamente unos 15 segundos o menos para encontrar una distribución de Linux que yo te voy a decir. Y me tienes que decir en qué año apareció y de qué distribución depende. Dale. Ok. Ok, la distribución que quiero que localices, por favor, se llama Vector Linux, con V de backend. Vector Linux. Necesito que me digas en qué año apareció y de qué distribución se origina. Vector Linux. Vector Linux. Vector Linux. Vector Linux. Vector Linux. El compañero Miguel ya está integrando con nosotros, ya lo vi. Ok, Vector Linux. Eric, ¿en qué año apareció y a qué distribución se su padre? No lo encuentro, profe. No puede ser, chao. No puede ser, no puede ser. Tiene que ser por ahí cerca, en algún lado. ¿Año en que aparece Vector Linux y de qué distribución depende? Nada. Nada, profe. Mira, apareció en el año 2000. Y la distribución de la que depende es de Slackware. Vector Linux es Slackware. Vista el cual. ¿Animado? ¿En qué año? 2000. 2000. En el 2000 y la distribución en la que se depende es Slackware. ¿Ya la encuentras, eh? Eso voy a ver ahorita. Slackware está abajo, como a la mitad, más o menos. Slackware Linux. Tiene una S ahí. Busqué el año 2000. Ah, ya la encontré. Ok. Ya, profe. Correcto, animado. Animado, demasiado tarde, compañero. Pero no te apures, tendrás oportunidad después. Dame un número, Eric. En 25. 25, por supuesto. Compañero, Daniel Humberto Ramírez Rosado. ¿Estás aquí, Daniel? Ok, Daniel, activa tu audio. Sí, me va a hacer lo que pasó. Ok, Daniel. Pues en la misma actividad que estamos ahorita. En el árbol genealógico de Linux, que está en el módulo y que ustedes tienen a la vista. Necesito que me localices la distribución de Linux, que te voy a decir, que se llama... Ok, quiero que localices la versión que se llama SUSE. SUSE Linux, ¿en qué año apareció por primera vez SUSE? ¿Y de qué distribución depende SUSE? Ok, a ver... Es Open SUSE, ¿verdad? No, antes de Open SUSE. Antes de... Ah, ok, ya, 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 bien. Está en el año... Me tengo que subir esto. SUSE... 2003 al 2004. No, más atrás, más atrás. No puede ser. SUSE es... Sí, es... Está de color verde, ¿no? Sí, la línea es larga. ¿Dónde aparece SUSE? Está en el 2003, 2004. No. No, 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 no. Ya lo vi. Ah, ok, es que hay varios nombres, maestro. Sí, el primero... A ver, el primero es... De 1993 a 1994, Ryan o 94. Ajá. ¿Y cuál es su distribución, padre? Slackware. Slackware. Ok. Slackware. Y de Slackware pasa SLS. Sí, no, pero ahí te quedas en Slackware. Está bien ahí. Ok. Muy bien. Correcto. Tu número es el 25, Daniel. Sí. Correcto. Ya está. Ya tienes tu participación. Este, ¿está sonando tu teléfono, Daniel? Porque escuché vibración. Ah, sí. Me están llegando notificaciones. Ok, correcto. Está bien. Puede cerrar tu micrófono entonces un momentito y continuamos con tus compañeros. Dame un número nada más antes de que cierres tu micrófono. Eh, 18. 18. Muy bien. Compañero Ricardo Gabriel Loesa Cededo. Gracias. ¿Puedo cerrar tu micrófono? Gracias, profe. Está, chao. Algún día... Pues sí. No hay tiempo que no se cumpla, ni plazo que no se termine. Hay más tiempo que vida. Ah, claro. Muy bien. Necesito, compañero, que me digas, ¿en qué año aparece la distribución conocida como centos? Centos. Este, ¿y en qué año aparece y cuál es su distribución, padre? Centos. 2004. A ver, a ver, a ver, a ver. 2004. Me parece que está cerquita, muy cerquita, sí. Sí, de hecho, por ahí anda. 2004. Muy bien. Muy bien. Este, ¿y cuál es su distribución, padre? Maestro, profe. No, como que la debes, ahí está, pegadito. ¿Esto es dices acentos o qué? ¿Qué? ¿Tú sabes? No lo pido. Ahí tenías acentos, está en el 2004, correcto. Bájale y encuentra su distribución, padre. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Era tuya. Era tuya. Eso veo que dicen Linux, profe, no sé. Ah, de... ¿Encontraste acentos? Mira, ¿de qué color es la línea de acentos? Ya se me perdió, yo creo que era azul. Mira, mira, me estás lanchado muy. Sí, te entro. Te voy a dar medio punto nada más porque encontraste el año. Gracias, profe, gracias. Ok, ¿de qué distribución se origina? De Red Hat, para que tengan la idea. Red Hat. Buena, hombre. Bueno, continuamos. Dame un número, por favor, compañero. Otro número, a ver. Este... Siete. Siete, muy bien. Canto, Shul, Brian, Isabel. Gracias, puede cerrar tu micrófono, compañero. Brian, Isabel, ¿estás por acá? Ahí está, ahí está entrando. Ah, recibí el rostro. A ver, Brian, acaban de mencionar tu nombre en la lista. Este, ¿ya nos escuchas? A ver, Brian, ya activó tu micrófono. Buenos días, buenos días, profe. Brian, acaban de mencionar tu nombre con un compañero tuyo que te acaba de quemar. Para que te hagan la pregunta siguiente, prepárate, ¿tienes abierto tu mapa del árbol genealógico de Linux? Sí, sí, sí. Correcto, entonces vamos sobre él. Quiero que, por favor, Brian, en 15 segundos o menos, localice la distribución de Linux conocida como conectiva. Conectiva. Bueno, es una distribución de Linux y necesito ver en qué año apareció conectiva Linux y que me digas también cuál es su distribución padre. Conectiva. ¿En qué año aparece conectiva y cuál es su distribución padre? No hay, no lo busqué. Ah, hundido, chao. Hay que leer más rápido, todavía no salgo. Pero no te preocupes, ahorita te voy a decir para que no te quedes con la duda de dónde estaba. Ok. A ver, te digo. La distribución de conectiva aparece en el año de 1994 y su padre es la distribución Red Hat. No, para que tenga la referencia, sale. Búscalo en el año 94 hacia abajo y busca Red Hat y abajito hay una línea de color morado que dice conectiva. Ok. ¿Ya está? ¿Tú me dices? No me deja ni ver el árbol, maestro, que me bubeó esta cosa. Uuuuh, ahí está el asunto. Uuuuh. No te deja ver el árbol. Uuuuh. Bueno. El intento se hizo, compañero. No te preocupes, dame un número, ¿cuánto? 22. 22. Compañero Francisco Alberto Pérez Vivas, nosotras el Spider-Man. Ya, activas tu audio, correcto. Muy bien, Francisco. Quiero que por favor me digas en qué año apareció y de qué distribución es su padre. La distribución conocida es la distribución conocida como Yellow Dog o Perro Amarillo. Yellow Dog. ¿Necesito que me digas? Yellow Dog. ¿Eh? Yellow Dog. Yellow Dog, el perro amarillo. Necesito que me digas en qué año apareció y cuál es su distribución padre. 1.999. 1.999. Correcto. Y su distribución es Red Hat. perfecto, muy bien muy bien compañero entonces el 22 Francisco a ver Francisco dame el número 23 me leíste Ramel eres el vil pero como era aleatorio quiere decir que le toca acompañar a Fernando, Jesús Pineda Domínguez, a ver Fernando ven acá abre tu micrófono ¿estás ahí? por supuesto, ¿estás listo? 2, 3 estás acá en tamarino ¿qué pasó chavos? tranquilo están grabando todo esto en YouTube muy bien a ver compañero quiero que me digas Fernando ¿en qué año aparece y cuál es su padre? ¿en qué año aparece la distribución conocida como como, como, como ahí está uno así bonito a ver ¿en qué año aparece la distribución conocida como GENTU? ¿es GEN T de Toño o O GENTU? ¿en qué año apareció y cuál es su distribución padre de GENTU? Aparece en 2002 ok y su distribución padre es guay estoy leyendo pero no hay pero en no en no es correcto en no clínus muy bien correcto perfecto Fernando dame un número ahora ¿qué número soy? 24 ¿verdad? 3 23 ¿23 hoy? ok 21 21 ok Jesús Pedré Tapia gracias Fernando José pero ya se me hacía tragar Manchito la intentó y la falló Jesús Pedré muy bien vamos contigo entonces a ver Jesús quiero que por favor tú me digas ¿en qué año conoces la mitología nórdica ¿verdad? un poquito ¿tú sabes quién era este Odín? quien es el papá de Thor ah de Windows de gente está viendo Marvel esa es historia real no como cómics pero bueno el caso es una referencia el punto está que como referencia había un árbol un árbol este que era el centro del universo que unía todas las realidades de todos los mundos en la mitología nórdica así como aquí con los mayas era la ceiba con ellos era otro el árbol se llamaba Yachtrasil ¿sí? ¿como un bronce? Yachtrasil Y-G-G-D-R-A-S-IL así se pronuncia Yachtrasil ¿sí? es el árbol del universo ¿estamos? no entendí con Y con Y Y-G-G-G-A-T-O dos veces D-R-A-S-I-L Yachtrasil así se pronuncia Yachtrasil Y-G-G-A-T-O ah, ah, ah ¿ya? ¿en qué año y cuál es su distribución padre? ¿cuál es su distribución? Eh, va profe tranquilo en el 93 bueno terminando el 92 Ajá Empezando el 93 ¿y cuál es su distribución padre? Ninguna profe era ¿qué dices esto? Era único Independiente Ok Perfecto Perfecto Pedro Alibraste Alibraste A ver dame un número No lo doy profe No, el número A ver déjame El 15 15 Vamos a ver Guardado Daniel ¿Estás por acá? Sí, profe Sí, aquí estamos Muy bien compañero ¿Me puede decir en qué año y cuál es su distribución padre si es que la tiene? Este ¿en qué año apareció Linux Universe? Linux Universe Sí ¿En qué año aparece? Ok En el 95 y entre 96 Ajá Este y es independiente es completamente independiente Ok Perfecto Muy bien guardado Perfectamente Una participación más el día de hoy Dame un número Claro 12 ¿El qué? 12 12 Carlos Antonio de la Cruz Lovesa No se podía ver de hoy Sí, profe Aquí estás Carlos ¿Listo? Más o menos Más o menos A ver Vamos a ver Una distribución así padre Debian ahí quedó Ahí está el asunto Por favor me digas ¿En qué año apareció la distribución conocida como Ok La distribución que se conoce como jarro negro Ándele Jarro negro Jarro negro ¿De dónde se originó esa distribución de jarro negro? Y si es que tiene un padre en algún lado En 2005 Jarrón negro ¿Lo encontrás en 2005? Sí A ver Ahí te vamos a platicar de jarro negro precisamente Jarro negro Jarro negro 2005 2005 2006 de hecho Por ahí estabas Pero está bien ¿Y tiene algún padre? No No Es independiente Ok Aparece como independiente La realidad es que jarro negro es un derivado de Red Hat Pero ahorita te voy a platicar la historia Ok Lo que pasa es que jarro negro es una distribución mexicana Oh Sí Jarro negro es una distribución mexicana que tuvo una longitud de vida un poquito larga y desapareció o dejó de mencionarse hasta el año 2017 2017 se dejó de mencionar y no ha habido ningún otro avance conocido o alguna actualización en ese proyecto hoy por hoy De hecho los creadores de jarro negro estuvieron aquí en Mérida en la UTM invitados por en su tiempo por el maestro Jimer el doctor Jimer los invitó a dar una conferencia de sistemas operativos y hablaron de jarro negro que era una distribución de Linux que ellos hicieron muy a la mexicana Eso fue hace varios años pero ya aquí veo que en 2017 ya no se volvió a mencionar mucho de eso y ya no ha vuelto a venir una versión o mejora o actualización de su sistema ellos lo hicieron y lo comentaron en la sesión nosotros lo hicimos en base a Red Hat y lo modificamos para poder trabajar nada más que aquí en el árbol no se hace mención de él ¿sí? porque hicieron una versión muy específica de Red Hat muy recortada y a partir de ahí empezaron a trabajar esos chavos son de México de la Ciudad de México ahí de ahí vinieron y aquí en México se han generado varias distribuciones de Linux algunas ya no aparecen de hecho algunas ni siquiera aparecen en el árbol porque tuvieron un tiempo de vida muy breve uno de ellos fue hecho en el Tecnológico de Mérida aquí en Mérida se hizo uno que se llamaba ¿cómo se llamaba? tiene un nombre Maya ¿sí? tiene un nombre Maya esa versión y no sé si era Xtabay Linux o una cosa por el estilo ¿no? y también de un desarrollador mexicano del centro de México en el DF que hizo Pepe Linux o Linux PPP o Pepe Linux porque se llamaba Pepe Neif José Neif se llamaba él entonces Pepe Linux era una versión que se derivaba directamente de Red Hat en su tiempo ok muy bien muchachos entonces me voy a calificarte nada más compañero vamos a ver ¿qué número eras? 12 profe 12 aquí estás muy bien a estas alturas muchachos técnicamente voy a regresar al Zoom porque estaba ya aquí viendo mi mapa técnicamente cualquiera de ustedes si lo quisieran y se lo propusiera con otros compañeros serían capaces de crear su propia distribución de Linux pero para eso obviamente requieren meterse empaparse en la parte de código libre y empezar a trabajar en la programación y empleación de herramientas gráficas y varias cosas algunos de ustedes se tienen tan jóvenes y todavía podrían lograr hacer un año o dos años más empapándose bien en la parte de desarrollo y lo podrían hacer si quisieran hacer su distribución de Linux nada más que tomen en cuenta que una distribución pues para que sobreviva debe tener una base de programadores grande para que puedan aportar a esa distribución y que no les pase lo que pasa con algunas distribuciones que duran uno o dos años y se acabó porque no tienen programadores o sus programadores se dedican a trabajar en otra cosa y ya no les da tiempo de trabajar en la distribución ya no es negocio muy bien nos quedan 10 minutos para nuestra sesión muchachos vamos a continuar ahorita con lo que son los temas relacionados con los árboles estamos hablando todavía de la historia de Unix y sistemas operativos pero en esta ocasión vamos a hablar un poquito de lo que es Unix Linux que ya estamos considerando ahorita su historia de Linux también es importante porque como lo mencionamos en la sesión anterior Linux era un estudiante como ustedes que empezó a trabajar en la Universidad de Helsinki en Finlandia un lugar bastante frío por cierto tan frío que hasta se muere el coronavirus porque no tienen muchos infectados allá en Finlandia el caso es que en su tiempo libre en que era mucho porque ya tienen la peculiaridad de tener años y días muy largos días largos y noches muy largas también por las personas cerca del círculo ártico entonces él se dedicó a trabajar con el doctor Andrew Tannenbaum que era su profesor y hizo y compiló el sistema Minix del profesor Andrew Tannenbaum lo estudió vio que podían hacerse algunas mejoras algunos agregados que no estaban antes y empezó a trabajar sobre él y creó su distribución Linux que corría encima de Minix y posteriormente independizó el Linux de Minix al construir su kernel o núcleo de sistema operativo desde cero ahí se utilizó un poco de ensamblador aparte del lenguaje C naturalmente pero lo importante es que ya tenía un sistema de él y como recordamos el problema de la batalla legal de AT&T con Berkeley que fue lo que congeló el desarrollo de BCD entre el 92 y 94 más o menos que fueron los años que duró esto Linux pues despega en ese periodo de tiempo muchos desarrolladores muchos programadores en el caso de Linux él tuvo la idea de que como estaba haciéndolo bajo la licencia de GPL o GNU podía dar el código a cualquier persona y le decían ¿saben qué? esto es un juego para mí es un hobby estamos empezando desde cero no creo que llegue a ser algo tan bueno como GNU que era una versión de Unix libre que existía en ese entonces pero quiero dárselos a todos los desarrolladores a ver qué les parece y la gente como estaba internet empezando en esos años en 91, 92, 93 en las universidades sobre todo muchos estudiantes tomaron el código porque no podían tomar el código de Berkeley que estaba congelado por la cuestión de la batalla legal y empezaron a desarrollarlo y ampliarlo entonces Linux Torvaz que es el creador de Linux empezó a recibir correos electrónicos con aportaciones y aportaciones de código y herramientas para poder integrarlo a su sistema operativo y fue un boom con éxito en todos los sentidos empezaron a agregarle pero por toneladas aportaciones de código de software alrededor del sistema operativo el caso es que fue tanto que Linux dijo ¿saben qué? miren yo me voy a dedicar a la parte del kernel al núcleo del sistema operativo para dejarlo bien funcionando y todo y se los dejo libres por la licencia que tienen y ustedes lo pueden tomar y métanle todos los programas que quieran alrededor en el entorno gráfico que quieran lo que ustedes gusten claro el nombre de Linux sigue siendo copyright de Linux Torvalds aunque el código de fuente esté libre para todo el mundo el copyright de él se mantiene y el sistema y el código de la licencia del copyright de Linux que es GPLGN1 cuando cualquier programa se integra a él entonces cualquier programa se convierte en un programa abierto también por su código de fuente entonces eso les gustó a muchos estudiantes hicieron los proyectos empezaron a agarrar el núcleo del sistema operativo y empezaron a crear cosas alrededor de él y convirtieron las distribuciones y aparecen entonces aparecen Debian aparece Red Hat aparece Slackware aparecen varias distribuciones algunas de tipo muy breve y otras que iban vivas hasta la fecha después de 20 y tantos años siguen todavía entonces la situación de Linux fue diferente su desarrollo fue diferente las empresas o el sector comercial que nada más podían comprar Linux a nivel comercial de F&T y ocasionalmente tenían licencias BCD empezaron a ver o voltear hacia Linux porque muchos de los códigos fuentes de los programas originales que corrieran en Unix se podían compilar y funcionaban en Linux también lo cual abrió los ojos a una oportunidad de mercado para una distribución que fuera comercial como en el caso de Red Hat que es una versión comercial en el caso de Oracle Linux porque hay un Oracle Linux de Oracle naturalmente y esos mercados están para las empresas y las empresas pagan por la licencia de uso del sistema una cantidad única y la copia que compran del sistema operativo de Red Hat por ejemplo la pueden instalar en todas sus computadoras en la empresa lo cual lo hacía muy atractivo con respecto al costo de licencia por estación que se quería cobrar con sistemas operativos como Windows como Unix comercial y otros ese es el motivo por el cual se despegan Linux del resto de los Unix y es el más conocido y más aceptado hasta el día de hoy hasta este punto ¿hay alguna duda? porque Carlos había preguntado por qué era tan popular el asunto de Linux para programadores ese es el motivo real la libertad que tenía en cuanto a código fuente que no fuera de Unix lo cual brindó más tranquilidad a los desarrolladores y empezaron de esa manera a trabajar con él nos quedan tres minutos nada más muchachos de sesión ahorita no les tengan alguna duda antes de pasar a la última sesión del día de hoy que iba a ser a las 11.50 si alguien tiene alguna duda tiene la oportunidad de levantar la mano o abrir su micrófono y preguntar ¿sí? no, ninguno muestra ok correcto este ninguna duda por ahí nadie se quedó con ninguna duda de ningún tipo porque si preguntan que entran en el examen chavos entra en el examen lo que es el árbol de Unix primero en toda su longitud y el de Linux en todo su espesor y altura así como está todo eso puede entrar en el examen y puedo preguntar lo que sea de los árboles así que deben estar preparados para el examen puedo preguntar en cualquier momento en cualquier lugar en cualquier posición del árbol puedo yo preguntarles algo y tienen que saber es la teoría de primer parcial y todavía falta ver el árbol genealógico de Windows el compañero ¿dónde está? Co Co González debe estar por acá pero él ya sabe de qué se trata vamos a trabajar con el árbol de Windows y vamos a iniciar y platicar de él en la siguiente sesión ¿estamos listos? nos quedan nada más dos minutos el compañero González nos alcanzó a escuchar muy bien que digamos creo que estaba ahí un poquito bajo el volumen ¿qué decías Eduardo? que nos vamos a morir ah sí claro por supuesto ustedes tienen que aprenderse los dos porque entren al examen examen muy bien a los compañeros que no estuvieron con nosotros el día de hoy por algún motivo que fueron poquitos realmente somos 26 de eso estamos ahorita pues les pueden comentar nada más que repasen muy bien su árbol aparte que bajen el video de esta segunda sesión para que puedan irse hasta a checar ahorita lo voy a procesar y lo voy a subir a YouTube para que podamos checarlo también muy bien muchachos pues esperamos verlos ahorita un momento más a las 11.50 para empezar a platicar un poquito de lo del árbol de Windows y hoy en la tarde tienen el límite para entregar hasta las 4 de la tarde la tarea que tienen que entregar hoy ¿estamos de acuerdo? ¿sí? bueno entonces vamos a cortar momentáneamente la sesión un minutito unos 30 segundos antes del tiempo cortamos la sesión y les veo a las 11.50 ¿sale? muy bien cortamos momentáneamente la sesión ahorita no tratamos de más no tratamos de más no tratamos de más no tratamos de más